5 cosas que debes saber de la actualidad en el mundo. Recopilación CNN en Español. Número 1. Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseló, que no se postulará para la reelección el próximo año y que dimite como presidente del partido Nuevo Progresista. Una gran parte de la población está descontenta y lo reconozco, dijo Roseló en Facebook Live. Roseló tiene dos años y medio en su mandato de cuatro años. Voy a estar ansioso por entregar el poder a la persona elegida democráticamente. CNN informó anteriormente que el gobernador y los 11 principales asesores y miembros del gabinete intercambiaron mensajes profanos, homófobos y misóginos sobre compañeros políticos, miembros de los medios de comunicación, celebridades y otros en un escándalo que muchos llaman Ricky Leaks. Los mensajes fueron enviados en diciembre del 2018 y enero del 2019. Número 2. El ex fiscal especial Robert Mueller. Está listo para declarar. En lo que probablemente será un evento televisivo que todos veremos, la Comisión del Poder Judicial y de la Inteligencia de la Cámara citaron a Mueller para que respondiera públicamente sus preguntas sobre su investigación de 22 meses sobre Trump y la intervención en las elecciones del 2016. Número 3. Nuevo primer ministro del Reino Unido. Esperamos saber quién es el nuevo líder conservador británico y por lo tanto el nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y Gemini Hunt, están compitiendo por reemplazar a Theresa May, quien renunció luego de haber fallado repetidamente para finalizar un acuerdo para la Sala del Reino Unido de la Unión Europea. El nuevo primer ministro tendrá solo 30 días para terminar el Brexit. Número 4. Vaticano. Se han desenterrado miles de huesos en dos osarios descubiertos en la ciudad del Vaticano como parte de una búsqueda continua de pistas sobre la desaparición de una niña de 15 años ocurrida hace más de tres décadas. Emmanuela Orlandi, hija de una destacada empleada del Vaticano y que vivía dentro de las murallas de la Ciudad Santa, desapareció en el verano de 1983 mientras regresaba a casa después de una lección de música en el centro de Roma. Número 5. Avengers Endgame. Supera a Avatar y es la película más taquillera de la historia del cine. Avatar, la película de ciencia ficción de James Cameron, ambientada en el planeta Pandora, mantuvo el récord durante 10 años. La última película de Avengers, protagonizada por Robert Downey Jr. y Chris Evans, ha ganado más de 2.789 millones de dólares en todo el mundo. Hasta aquí 5 cosas que debes saber de la actualidad mundial. Fuente y redacción CNN en Español. Quien les habló, Paula Morao. Hasta la próxima. ¡Gracias!